Me compré este chocolate de origen malasio. Detrás del chocolate figuraban los ingredientes en varios idiomas. En español decía, chocolate de leche con cereal. Ingredientes, azúcar, grasa vegetal, sólidos de leche, cereal del arroz, cacao en polvo, lecitina de soya, sabor permitido, vainillina y antioxidante natural. Todo en aparente buen español. Por eso me sorprendió que luego decía, puede contener rastros de tuercas. Pero leyendo después en la parte que está en inglés, decía nax y buscando en el diccionario, nax significa tuerca no es así como tuerca. Y bueno, en la traducción que han puesto en el chocolate optaron por poner la palabra tuerca.